La ciudad que desciende desde la colina hasta el mar y abraza las montañas es uno de los conjuntos patrimoniales más hermosos de Latinoamérica. En octubre de 2019 la tercera villa de Cuba recibió la condición de ciudad creativa, una de las 66 urbes del mundo que poseen el reconocimiento. Recientemente la UNESCO distinguió a Trinidad por la contribución de las economías creativas e industrias culturales como alternativas sustentables en el modelo económico cubano. El aniversario de la fundación de Trinidad este año estará marcado por los desasosiegos de una pandemia y la responsabilidad de evitar contagios. Aún así la tercera villa de Cuba se pondrá en Azobuco y celebrará su cumpleaños 507. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión.